Oye, ¿entonces qué fue, Ingrid? Vámonos, Eva, Julio. Oye, bien. ¿La puedo acompañar a la casa? No, gracias. Mire, yo me sé el camino a mi casa, ¿oyó? Y a mí me gusta andar sola. Oye, negra, perdóneme. Yo sé que la he embarrado bastante con usted, pero... Oye, créalo, que eso no va a volver a pasar. ¿Qué no va a volver a pasar? Pues eso, que usted sabe que no la apoyaba en el boxeo. Pero ahora en adelante usted cuenta conmigo. Mira, Julio, no se le olvide que yo voy a entrenar en una liga que está llena de hombres, ¿oyó? Pero no se preocupe. Yo confío en usted ciegamente, ¿oyó? ¿Y qué más? No, que de ahora en adelante usted cuente conmigo. Para su emprendimiento, su vaina, su boxeo. Usted cuenta con este negro. Eso sí suena bonito, ¿no? ¿Sigue cómo se arreglan de fácil las cosas, Julio? ¿Y lo que quiere decir? Que podemos seguir como veníamos. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Usted dónde estaba Ingrid y Lorena? Mi mamá y yo tenemos rato esperándola aquí afuera. ¿Y esperándome para qué, ah? ¿Qué hacen con las maletas acá afuera, mamá? Nos vamos a seguir viviendo en esa casa. Nos vamos las tres. No me diga que volvió a pelear con Pastor. Ingrid y Lorena, yo no pienso seguir viviendo aquí. Esta es la casa de él. Nosotros no nos vamos a quedar aquí aguantando humillaciones. Ay, mamá, ¿cuáles humillaciones, ah? Pastora, ¿nosotros cuándo nos hemos humillado por algo? Qué mala costumbre la suya de ponerle siempre en contra de su mamá. No, es que yo no lo estoy defendiendo, mamá. Demasiada consciente, vea. ¿A dónde nos vamos a ir nosotros con mi abuelita así en el estado? ¿Yo en qué idioma tengo que hablarle? ¿Y de quién es? El novio. Veale, es Julio. Es mi novio, sí. Ay, mucho gusto, Doña Gabriela. Usted me perdona, joven, pero yo en este momento no estoy en condiciones de andar conociendo ninguna gente. Vaya para allá adentro, le doy diez minutos para que recoja todas sus cosas y aquí la espero. Espérame un momentico, ¿ya? Una cosa, Ingrid, yo a una mujer como a su mamá, yo nunca la he querido tanto antes, pero es que ahora me aguanto ya esto de pelea porque sí, porque no, una gritadera, donde no hay respeto y no hay armonía, no hay nada. Y yo sé, pero usted sabe que yo me tengo que ir con ella y con mi abuelita, pero a mí me duele mucho separarme de usted. ¿Y a mí? Mire, por mí que se quede su abuelita y usted acá viviendo no tengo ningún problema, pero tampoco es así, usted tiene que estar con su mamá, con su abuelita, apoyarlas, acompañarlas. Ojalá la vida me permita a mí algún día pagarle por todo, ¿yo? Por todo lo vero que esté hecho por mí, sí, por mis hermanos, hasta por mi mamá. Muchas gracias por todo, yo, papá, porque lo puedo seguir considerando mi papá o no. No, me tiene, yo soy su papá. Ahora no es que se vayan y entonces ya se perdieron, ¿no, señora? Bueno, señor. ¿Y ahí, joña Gabriela, para dónde va a agarrar o qué? No tengo ni idea, pero será rodar y rodar como una pelota, como hecho desde que estaba chiquita. Usted sabe que con ella no nunca tiene nada seguro. Gracias, ¿oye, papá? Tranquilo. ¿De qué cuidar mucho yo? Ay, no se ponga a llorar que me vas a llorar a mí también. ¿Está el pollito? Espera un momento, creo que me fríe. Si queremos salir rápido de aquí, vamos a tener que trabajar las dos, Ingrid Lorena. Ay, mamá, pero yo ya estoy trabajando, vea, usted sabe que yo estoy vendiendo los mangos y con eso me defiendo. Bueno, y si toca vender más, yo vendo más. Sí, pero entre la venta de los mangos, el estudio y el deporte, a usted no le va a quedar tiempo de nada más. Lo mejor es que no se metan tantas cosas. ¿Cómo así, mamá? Yo no entiendo. Yo me refiero al muchacho ese, al noviecito suyo. ¿Julio? Pues lo llama y corta su relación con él. Dígale que usted en este momento no tiene tiempo para noviazgo. A ver, mamá, ¿yo por qué tengo que hacer eso, ah? Pues porque yo lo digo, Ingrid Lorena. Pues ya no más. Mire, usted es mi mamá y yo sé que tengo que respetarla, pero es que yo también estoy grande. Mamá, puedo tomar mis propias decisiones. ¿Y usted por qué me está hablando así? Porque todo tiene un límite. Mire, nosotros nos vinimos para acá, yo acepté salir de la casa de Pastor y no estaba de acuerdo. Yo me vine para acá para que estuviéramos las tres, mire, con mi abuela, en armonía, en paz. A pasar trabajo yo ya estoy acostumbrada, pero no me voy a acostumbrar nunca que usted me esté gritando por todo. Vea, John y Jefferson se fueron de la casa. No me obligue a mí a hacer lo mismo. Vea, pues, entonces ahora la que manda aquí es usted. Estoy hecha yo. No, mamá, es que no se trata de eso. La que manda es usted, sí. Pero a mí las cosas me las dice con respeto y sin gritarme. Y si yo quiero tener un novio, pues lo voy a tener. Vamos, bolsaduras, vamos. Bueno, vamos, mi niña. Sí, señora, sí, señora. Búsquenle, búsquenle. ¡Carajo, bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Cabajo, bien! ¡Dágame de ahí! ¡Bien, carajo! ¡Venga pa' acá, carajo! ¡Venga pa' acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien, mi niña! ¡Muy bien, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Fui, me gusta de gracia! ¡Qué pedazo! No, 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 no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, señora! Ay, Ingrid, ¿cómo hizo? Porque yo pensé que esa muchacha la iba a acabar, era usted. Ya, profesor, es para que vaya aprendiendo a confiar en la palabra de esta negrita, ¿oyó? Mire, yo le dije que yo iba a sacar la cara por el colegio y eso fue lo que hice. Pues muy bien, muy bien. ¿Y usted qué, profe? ¿Cómo me vio? Bien. No, estuvo muy bien, en serio, estuvo muy bien. Yo no le quise decir para que no me asustara, ¿no? Pero aquí habían dos invitados que eran de la Liga de Boxeo del Valle, ¿oyó? ¿Qué, qué, profe? ¿Y usted me está hablando en serio? Sí. ¿Y que me van a patrocinar o qué? Ay, déjame, ¿cuándo es mi próxima pelea? Vean el Madison, Escobar, el Cárdenas. Estas muchachas y no, esto van a ver en serio, ¿no? En serio, vea, ellos están interesados en poder desarrollar el departamento como sede principal del boxeo femenino. Bueno, ¿y qué, me van a empezar a pagar o qué? No, pero de verdad. No, todavía no, todavía no. Mire, lo que quiere decir eso es que ellos van a organizar un primer campeonato departamental. Si usted se llega a destacar en esa categoría suya, ya la van a considerar como profesional. Y ahí sí va a poder empezar a ganar su platica. Profe, pues esa noticia me alegra mucho, ¿yo? Porque yo ahorita lo que estoy necesitando es plata. Tan amable el coronel ese de mandarnos todas estas cosas. Tiene que darle las gracias por nosotros, Enrique. Así va a ser. Es que me alegra que todo esto estaba allá en el batallón y, mejor dicho, estorbando bastante. Pues están viejitos, pero yo sé que les va a servir bastante. Y muchas gracias a usted también, ¿oye? La bendición, mamá. Mi mamá ya casi no habla. Pobrecita mi vieja. Hasta ahí, Ingrid, se da un problema para sacar una palabrita de vez en cuando. ¿Y mi namita dónde está? Salió por ahí con el remedio de novio ese que tiene, pero ella está que regresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!